Yo creo que aprendí muchísimas cosas de chico, he vivido muchas cosas de chico y sí, asumí la responsabilidad de chico de irme de mi casa con 15, 16 años y acá estoy, acá estoy peleándola siempre. Cuando en el Inter llegué y no me tocaba jugar, me entrenaba al 100% hasta que llegó mi oportunidad. En Racing lo mismo tenía cinco delanteros y yo seguía entrenando y me decían que tenés que ir a préstamo y yo decía no, yo quiero tener mi nombre acá y son, es la mentalidad de apoyo, es la mentalidad, el trabajo, el sacrificio diario y bueno, ir para adelante, como digo siempre. ¿Cómo lo ves? Y ya te van a preguntar, está Seba Domínguez, el Cholo, el Chavo, todos te quieren preguntar, para nosotros es un gusto tenerte realmente. ¿Cómo lo ves a Racing? Mirá, yo lo sigo siempre, desde el último día que me puse la camiseta de Racing, bueno vos lo sabés, miro todos los partidos, mi señora me quiere matar porque le pongo el iPad en la cara, entonces, porque acá es tarde, pero lo sigo, hablo con los compañeros, con los pocos que quedaron, pero se hizo un recambio, yo creo que nada, que el club está bien, está ordenado, obviamente que cuando se cambian muchos nombres hay que tener paciencia, esto es así, no es que como se venía jugando se va a seguir jugando, obviamente que se intenta, son técnicos diferentes, son técnicos que tienen distintos estilos, entonces, hay que respetar el trabajo, hay que respetar el tiempo también, porque creo que es así, en todos lados pasa, pero bueno, se sabe, se conoce como es el hincha de Racing, es loco, es pasional, entonces, cuando yo estaba ahí, me pasó y se entendía un poco, pero creo que está bien, el club está bien, está ordenado, creo que ha cambiado muchísimo. ¿Se parece al hincha del Inter? ¿Son parecidos los hinchas? ¿Son pasionales, medios locos, así ansiosos? Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí, porque acá se vive, se vive de una manera un poco parecida en el tema futbolístico, eh, y también por, te vuelvo a decir, lo que se consiguió hace poco, eh, me termina de confirmar que, que se, que se vive la misma pasión que se vive en Racing, porque, o en Argentina, en general, porque lo que fue, lo que, lo que significó, más allá de que hace diez, once años que el Inter no podía conseguir un título, eh, creo que, que eso me dio, me terminó de confirmar lo que, lo que pensaba. Octavio, tengo amigos de Racing que no sabe cómo están en este momento. 18. Eh, ansiosos, porque el hincha de Racing, así, dice, pregúntale si va a volver. ¿Qué se lleva? Me faltan diez años, pero bueno, te lo pregunto. ¿Algún día volverás a Racing? Ojalá. A mi mujer se lo digo siempre, es mi sueño. Eh, es mi sueño volver a Racing, eh, pero bueno, después dependerá de, de muchas cosas. Eh, yo creo que, que recién me acabo de ir, eh, no puedo prometer cuándo, ni, ni en qué momento, pero, pero sí que, en mi cabeza, el sueño está. Esto, para que le digas a tu amigo que es hincha de Racing. Uy, están como locos. Tato, Tato, que nos escribe, eh, que quiere mandarle unos sin culpa algún día. Bueno, hay mucha gente hincha de Racing, va a tratar de pasar que va del otro lado. Eh, muchos hinchas de Racing que están escribiendo. Lo conozco a Tato. Sí, 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 sí. ¿No ha mandado? Sí, sí, quiere mandar unos zafajorcitos. Me ha mandado eso. Ah, se quiere mandar, acá me dice, se quiere mandar algunos más. Estamos viendo goles de Racing, con la camiseta de Racing. Qué maravilloso. Qué animal, porque, eh, a ver, Seba, vos sabés mucho más de fútbol que yo, el control de Lautaro. Claro, los controles de Lautaro, para mí, son una de las cosas que lo llevaron a Europa. Controles. En los que, el que lo vio jugar, dijo, mirá, este, acá hay algo. Que siempre hablamos de eso, del control.